Buenas noches, amigos. Este es el programa Percepciones. Acaba de culminar la llamada tercera toma de Lima, o está culminando la llamada tercera toma de Lima, que convocaron el Movadef, el Partido Comunista Militarizado del Brahe, que convocaron las corrientes maoístas, las corrientes comunistas vinculadas al eje bolivariano para este 19 de julio. Y la conclusión que podemos plantear es que ha sido un fracaso de principio a fin. En primer lugar, Pedro Castillo no va a ser repuesto en el poder. En segundo lugar, el Ejecutivo actual y el Congreso actual siguen firmes y no van a caer. Y en tercer lugar, la posibilidad de una Asamblea Constituyente se aleja cada vez más del escenario político. En ese sentido, es un fracaso total. En segundo lugar, queda en evidencia, queda demostrado que las mayorías nacionales no apoyan un camino, una salida, al margen de la constitucionalidad democrática. No están dispuestas a sacrificar el Estado de Derecho, el modelo económico, por una aventura, por un estado de humor o un estado de ánimo que los sectores progresistas suelen alimentar en el Perú. Y esta afirmación acerca de que las mayorías nacionales se distancian de estas opciones radicales, de este radicalismo, de estas vanguardias, se grafica con mayor expresión en el sur. En el sur, las provincias que tuvieron un protagonismo central durante las oleadas de violencia del verano pasado, en su gran mayoría, han continuado su vida cotidiana. El sur ha trabajado normalmente, por decirlo de alguna manera, más allá de algunas marchas y de algunos bloqueos. En Lima es donde se pudo ver una concentración masiva, relativamente masiva, de ciudadanos. Alrededor de 5.000 personas, muy desorganizados, sin la violencia, sin la actitud de confrontación de los núcleos o las vanguardias de la violencia del verano pasado, se concentró en la avenida bancaria. Y hubo un conato inicial de violencia, pero la policía, demostrando un profesionalismo, una planificación y una evaluación que sorprendió a tirios y troyanos, dejó pasar la marcha hasta la puerta del Congreso. Y en la puerta del Congreso, utilizando las técnicas de las policías más modernas del planeta, hizo recordar a los grandes movimientos o a las grandes estrategias, por ejemplo, de la policía alemana. O también permitió evocar estos grandes movimientos que solían hacer las legiones romanas en las guerras de infantería. Bueno, digamos, evocando estas grandes traiciones y una gran planificación en ese sentido, la policía dejó pasar a los 5.000 manifestantes, los dejó llegar a la puerta del Congreso y luego, con un movimiento impresionante, los partió la marcha en dos, concentró números de efectivos y sin necesidad de usar violencia. Con algunas pocas bombas lacrimógenas, usando sus escudos y las fuerzas y su propia fuerza física, la policía logró repeler o, digamos, logró alejar estas concentraciones masivas del Congreso y finalmente dispersar este movimiento, estas concentraciones, con una actitud democrática que seguramente sorprenderá al mundo. Bueno, punto para la policía. Gracias, Policía Nacional del Perú. En síntesis, un fracaso general de la llamada tercera toma de Lima, pero se necesitan plantear algunos balances. En primer lugar, es incuestionable que el gobierno de Dina Buluarte, al margen de la voluntad de los actores, sale fortalecido. La tercera toma de Lima era contra el gobierno de Dina Buluarte y la tercera toma de Lima ha fracasado. En segundo lugar, el Congreso, que suele ser, digamos, demonizado por las campañas progresistas, que señalan que con menos del 10% de aprobación es un Congreso sin legitimidad y que por lo tanto deben adelantarse las elecciones, bueno, el Congreso también sale fortalecido porque la tercera toma de Lima, que tenía como objetivo central la caída del Congreso y el adelanto de elecciones generales, ha fracasado. Es decir, el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones que detuvieron el golpe de Pedro Castillo, de una u otra manera se fortalece. Sin embargo, queda una pregunta central. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo con este fracaso de la tercera toma de Lima? Si las amenazas a la gobernabilidad ya no están por el lado del radicalismo, por el lado del eje bolivariano, que acabamos de ver en esta llamada tercera toma de Lima, ¿dónde están las amenazas a la gobernabilidad? Bueno, creemos que si el gobierno sigue sumergido o sigue expresando estas ineficiencias, esta incapacidad para relanzar el crecimiento, para relanzar la obra pública, ya sea para lanzar un shock de inversiones en el sur o desarrollar las obras de prevención para enfrentar el fenómeno del niño que se avecina, o relanzar el crecimiento de la economía en general, si el gobierno no se embarca en esta ruta y sigue siendo cuestionado por denuncias de corrupción, tarde o temprano la crisis de gobernabilidad se desatará con mano propia del gobierno. Es decir, las amenazas a la gobernabilidad el día de hoy están en los propios hierros del gobierno. En ese sentido, se necesita que en el sistema político surja una oposición democrática a este gobierno, una oposición que cuestione las ineficiencias, los hierros del gobierno y que, por otro lado, permita unificar al país en la defensa de la democracia y de la institucionalidad contra las amenazas del eje bolivariano, que si bien ahora se debilitan, pueden resurgir en cualquier momento ante las deficiencias y los errores que acumula el gobierno. Es decir, el día de hoy, luego del fracaso de la llamada tercera toma de Lima, es más que necesario que surja una oposición democrática en el país. Bien, amigos, espero que estas reflexiones ayuden a ponderar, a analizar la coyuntura y no olviden de suscribirse a este canal, de apretar la campanita y dejar su comentario, que es la única manera como podemos proseguir en nuestro trabajo diario. Muchas gracias. 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 Gracias.